Continuamos en la última palabra y es momento de conocer Juego Responsable, precisamente junto al EPLIC, este trabajo que se realiza junto a diferentes profesionales. Una de ellas, Marisa Seguel, licenciada en Psicología, quien nos contó de qué se trata y este fomento y este acompañamiento a jugar con seguridad y, por supuesto, respetar en el mundo del Internet. La ludopatía hace referencia justamente a un tipo de adicción conductual que tiene que ver con el fracaso progresivo y persistente a la hora de querer controlar lo que es el juego de azar, la práctica de los juegos de azar. El nombre es Trastornos por Juegos de Apuestas. En realidad, lo que nosotros siempre apuntamos y hablamos es que cualquier actividad que por ahí puede generar un efecto placentero a nivel cerebral puede convertirse o puede ser susceptible de perder un poco el control o generar dependencia. ¿En qué sentido? El juego de azar es un modo de entretenimiento, como muchas otras cosas que podemos hacer que nos pueden generar distracción. El tema es entender el tiempo de uso y el significado que tiene, porque cuando hablamos de juegos de azar estamos hablando que son juegos de apuestas que están ligados a la suerte, la suerte no se puede controlar. Puede pasar con el juego de azar, puede pasar con las pantallas, puede pasar con las sustancias. Es el tema, ¿qué lugar viene a ocupar eso en nuestra vida? Lo más importante siempre es cuando sentimos que hay algo que nos está afectando nuestra vida, nuestra salud, nos sentimos emocionalmente por ahí mal, o vemos que hay una actividad que está empezando a ocupar todo el foco de nuestra vida, puede pasar con el juego de azar. Lo más importante es cortar la actividad y poder pedir ayuda. Nosotros, por ejemplo, del programa Juegos Responsables siempre hemos trabajado lo que es prevención. Si una persona siente que esta actividad se está volviendo un problema, le está generando malestar, está generando deudas, o siente que le está afectando la vida, que no lo puede cortar, por ejemplo, o cuando lo quiere cortar se pone irritante, se pone mal humor, le cuesta dejar eso, es importante que pueda acercarse a nosotros. Porque acá hacemos lo que es asesoramiento, una primera intervención y derivación de los lugares de asistencia. Sí, por ahí a veces puede ser que se acerque al familiar a pedirnos ayuda, porque ve que su familiar, su ser querido cercano está teniendo un problema con el juego, entonces recibimos al familiar y le ayudamos, también le brindamos recomendaciones. Y también trabajamos todo lo que es prevención en las escuelas, con los jóvenes, tanto primaria y secundaria, porque es la población que más vulnerable es, donde hay que trabajar la prevención, que ellos conozcan, porque ellos no pueden practicar estos juegos, el juego de hacer en estas edades está justamente prohibido. Desde el IPLIC, desde el programa Juego Responsable, junto con muchos organismos, se ha creado una campaña integral ya desde el fin de 2023, donde no solo hacemos prevención y concientización sobre los sitios de apuestas online ilegales, que son de muy fácil acceso y no tienen control ni protección para ningún juez, y sobre todo para la población vulnerable, que son los jóvenes. Pueden comunicarse, nosotros tenemos un WhatsApp, el programa Juego Responsable tiene un WhatsApp que funciona a las 24 horas, siempre tiene alguna de las integrantes de equipos, somos psicólogos, que justamente estamos trabajando constantemente en todos estos jefes. Nuestro WhatsApp es 3764-683173. Es una manera directa de comunicación también, porque es justamente por ahí una persona que no se encuentra en posadas, que está en el interior de la provincia y se quiere comunicar, nos puede escribir. ¡Gracias! ¡Gracias!